El Festival Yamin Cultura del One Love tiene a la primera pareja, la primera pareja en llegar al Festival Yamin. Bueno, ¿desde qué hora se están acá? ¿De las nueve? ¿Nueve de la mañana? ¿Nueve? Bueno, ¿qué los motiva a madrugar? ¿Qué artistas vienen a ver? Anthony B. Anthony B a Mr. Pegas. Israel Vibration, a Sid, a Anthony B, a Fidel. No falla. Toca, es necesario. Los auténticos decadentes, no lo vamos a pasar, delicioso. Yamin Festival, Cultura del One Love y estamos con el primer combo de amigos del Yamin Madrugar. ¿A qué artistas vienen a ver? A Turbulence. ¡A Turbulence! ¿A qué vinieron a ver? A todos los artistas en general, la cultura del One Love. Listo, la cultura del One Love, todos los artistas y un pasito ahí porque ellos llegaron bailando. ¡A Anthony, a Lion Reggae, a Misea Binimán! ¿Hasta qué hora se van a quedar? Hasta mañana, hasta el lunes. Buena convivencia, sana diversión y disfrútenlo. Claro, pues esto se tiene que inspirar más que todo en el esparcimiento, en conocernos todos. Y pues, no, esto está una chimba del ambiente, todo está muy bacano. Deporte, energía y cultura del One Love. Súper, súper a reventarla con toda hoy y mañana aquí en el Yamin Festival contigo y esos lindos artistas. ¿A quién vienes a ver? A Ush, a todos. Está muy buena la energía, la cultura, la música, en sí el reggae, conciencia, entonces por todo. Yo, yo, gente linda, fenomenal, disfrutando aquí con este día hermoso en el Yamin. Súper, súper, la he pasado súper deliciosa, sobre todo por ver a mis hijos contentos, ya con eso estoy feliz. Llegamos a Cabajaro, acampamos allá afuera y se ve el ambiente, una mano de Carpaz, una mano de gente, acompáñennos, no es para poder entrar. Está buenísimo el festival, muy buenos los asistentes, la música, todo. Disfrutando con paz, disfrutando la música, conviviendo con todos en paz, armonía. Yo, no me lo pierdo, desde el año pasado siempre es una cita concertada con los mejores amigos. Que es imposible quedarte sentado porque los pies empiezan a bailar. Como ella que no ha parado de bailar desde que la estamos entrevistando. ¿Cómo has visto el Yamin Festival? Pues una chimba muy organizada, gente muy bonita, buena música, buen sonido, todo muy agradable. ¿A qué bandas vienes a ver hoy el Yamin Festival? Israel, Vibration, por supuesto. Yo creo que después de Wilders, ellos. Este año también estoy presentando oficialmente el Yamin, estoy muy feliz por eso porque ya son tres versiones y ya somos el festival de reggae más grande de Latinoamérica. Eso me tiene muy contenta. Yo creo que todo el mundo también lo está pasando súper bien. El festival más grande e importante en Colombia, el Yamin Festival que llega a su tercer año. Tremendo, tremendo. El mensaje es que siga creciendo y que sigan creyendo en el reggae y sobre todo en nuestro reggae. Que viva la música, que viva el reggae y muchas gracias al Yamin Festival que ha hecho posible reunir a tanta gente buena en dos días. Yamin Festival, la cultura del One Love, Willy Vergara saludándolos. Conectados.